Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansado, cansado y aburrido Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí violentamente, le di una mirada Y al observar el humo que en el espacio volaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas, mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mi esperanza Le conté de tu olvido y de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Me dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo Yo lo mejor estoy acabado Porque la vida me ha vencido He sufrido, he llorado, he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser tan comprensivo Solo vivir desesperado en un mundo tan vacío Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mi esperanza Le conté de tu olvido y de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo cansado me quedé entre suspiros Y entre besos triste Que siendo lo que vivo Solo él me va quedando Como único amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!